Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos aquí a su canal María Fernanda Estelar. En esta ocasión chicos vamos a hacer un ritual, ok? Les voy a enseñar cómo voy a hacer este ritual y es específicamente para destrabar una situación, ok? O sea, para quitar alguna traba, algún obstáculo impuesto por el ambiente, por nuestra propia energía o por alguien más, ok? Entonces, ¿en qué nos podría ayudar, por ejemplo, este ritual? Bueno, por decir, si estamos esperando algún trámite legal y pues no se mueven y para allá ni para acá y no sabemos qué hacer, ya tiene tiempo que no nos resuelven, este ritual podrían utilizarlo, ¿verdad? ¿Están en algún caso, por ejemplo, de corte que de alguna u otra forma está estancado ahí, no pasa nada, no se resuelve nada? Pues también. ¿Están esperando algún dinero que les van a dar y que sí se los dan y que no se los dan y que quién sabe, también lo pueden utilizar para destrabar? ¿Tienen algún negocio, tienen algún emprendimiento, algún negocio y pues ya no avanza, se quedó parado, se quedó trabado? ¿Todo lo que está estancado, verdad? Y que necesitamos que fluya, este ritual es perfecto. Entonces, les voy a explicar algunas cosas, este video es con mucho cariño para todos, todos mis seguidores, los nuevos y los que tienen desde mis inicios. Entonces, los martes voy a estar subiendo rituales y les voy a explicar algunas, algunas cosas que utilizo yo. Esta es la forma en que yo lo hago, en que yo hago los rituales, en que yo trabajo, pero todos ustedes son libres de personalizarlo y de usar su propia creatividad y su propia magia. Esta es la forma como una guía para que ustedes más o menos se den algunas ideas y les voy a explicar algunas cosas, pero eventualmente les voy a estar haciendo videos más profundos de cada uno de los elementos que utilizo. Yo les he explicado muchas veces que en mis rituales yo utilizo e integro todo lo más posible que pueda para que esta petición, esta idea, esta intención llegue a donde tiene que llegar. A la frecuencia donde tiene que llegar. Entonces, es muy importante cuando hacemos un ritual, preparar nuestra mesa. En esta ocasión, esta mesa no es mi altar, esta mesa solamente es para fines educativos, para ustedes. Yo tengo mi altar donde hago mis rituales y una cosa muy importante que yo creo es que ninguna persona debe demostrar su altar. El altar debe ser un lugar sagrado, ¿ok? Que no debemos estar por ahí enseñando y que la gente no debe venir a estar por ahí tocando cosas ni nada, ¿ok? Bueno, repito, esta es mi mesa de trabajo, no es mi altar. Entonces, en este sentido, aquí yo tengo concentrados algunos elementos o algunas cosas que nos van a ayudar a potencializar un ritual. Les voy a decir algunas. Por ejemplo, tengo la bola de cristal ahí conmigo. Ahora no es necesario que ustedes tengan todo esto. Ustedes pueden hacerlo con lo que tienen, ¿verdad? Y también va a funcionar. Simple y sencillamente que pues yo me dedico a esto, hago esto y pues por eso les estoy enseñando. Pero, ¿verdad? Y a los que quieran pues ir comprando de pronto sus cositas y tenerlas, pues perfecto. Es muy importante, yo trabajo con los cuatro elementos. También es algo que les he explicado mucho. Entonces, yo tengo aquí en este pequeño altar que está por esta parte de acá. Tengo concentrados los cuatro elementos. Tengo tierra, tengo agua, tengo fuego y tengo aire. Tengo las plantas o los aceites que voy a utilizar por acá. Tengo algunas velas encendidas como de respaldo o como de protección, ¿verdad? Para que ninguna, no hay interferencia aquí de energías densas. Antes de iniciar un ritual es importante que hagan una protección porque están manejando energía. Entonces, protegerse siempre. Y bueno, vamos a iniciar con algunos elementos que yo voy a utilizar. Vamos a utilizar principalmente una vela negra, ¿ok? De este tipo. No importa el tamaño, hay unas más pequeñas, unas más largas, unas más flaquitas. Entonces, esto lo vamos a utilizar. Les voy a mostrar lo básico y luego con lo que yo lo estoy complementando, ¿ok? Vamos a necesitar un aceite para limpiar la vela. Yo por ahí les subí un aceite de protección. Si no han visto ese video, se los voy a dejar en la descripción, ¿ok? O, este, si no lo tienen, pues pueden usar aceite de olivo o de oliva, como le llamen, ¿ok? También vamos a utilizar un aceite abre caminos que les voy a subir el video para cómo lo preparen. Si no lo tienen, no importa. Con el mismo aceite de oliva van a trabajar. Ya después les voy a subir este video, ¿ok? Vamos a tener, como les he dicho muchas veces, el incienso prendido, las velas prendidas, porque eso es lo que nos va a proteger el área de trabajo. Vamos a tener también o vamos a necesitar, pues, una cosita para poner la vela. La tengo por acá. Vamos a utilizar una vela de activación. Puede ser es de este tipo o cualquier otra vela, pero que sea blanca. Con esta vamos a activar el ritual, ¿ok? Vamos a utilizar azufre molido. Por acá lo tengo, azufre molido. También vamos a utilizar orégano. Puede ser entero o en polvo, mi amor. Orégano, ¿ok? Vamos a utilizar cascarilla. La pueden conseguir o la pueden preparar. También les voy a subir al rato el video cómo la preparen, ¿ok? Y vamos a utilizar nuez moscada, ¿ok? Nuez moscada molida. Bueno, si no tengo estos elementos, ¿no puedo hacer el ritual? No. Los podemos sustituir por cualquier elemento que nos ayude a romper, a destrabar, a alejar situaciones, ¿verdad? Y de alguna u otra forma a limpiar esa energía o esa situación que estemos viviendo, a destrabarla, ¿verdad? Entonces, este... Pueden sustituirlo o pueden usar solamente los que tengan, ¿ok? Pueden integrar otros elementos, pueden integrar otros aceites y todo lo que ustedes gusten y quieran para realizar este ritual. ¿Ok? En este momento esto, lo que estoy enseñándoles para que los que vayan a empezar por ahí, es un ritual como tal, ¿no? Es una petición. Cuando se hace una petición no se necesita tanto show, solamente la vela, protección. Bueno, en otras ocasiones te enseñaré cómo hagan una petición. Esto sí es un ritual como tal. O sea, esta petición la vamos a ritualizar, lo que vamos a hacer. O sea, yo tengo algunos elementos que me van a ayudar a concentrar la energía suficiente para que esta petición vuele altísimo, ¿no? ¿Qué elementos son? Estos son opcionales, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, polvo de precipitado, que esto lo que va a ayudar es a intensificar este ritual. Lo voy a utilizar en color negro. Este también lo pueden preparar ustedes. Después les voy a enseñar poco a poco cómo hacerlo. Lo pueden comprar. Tengo por acá unos cuarzos que me van a ayudar también a concentrar energía. Y tengo este plato que es metal, es aluminio. Pueden agarrar un plato y ponerle un pedazo de papel aluminio y les va a funcionar. ¿Por qué les recomendaría yo o por qué yo lo uso redondo? Porque la energía fluye, ¿ok? Entonces es importante utilizar una superficie redonda o triangular, pero no cuadrada, ¿ok? No cuadrada. Depende de cada ritual. Si queremos hacer algo para estancar a alguien, pues la gente queda nefasta que hace esos tipos de rituales. Bueno, ya no doy ideas. Pero triangular o redondo. Y el aluminio lo que va a hacer es concentrar energía. Hay otros metales que concentran mucho más energía. Pero eso lo voy a enseñar en mis cursos de magia. Tampoco les puedo decir todo. Bueno, tengo por acá mi campanita. Tengo algunas cosas que utilizo para echarle más rollo. ¿Verdad? Uso este para escribir peticiones, pero se me acabó la tinta. Entonces voy a utilizar una pluma. Van a necesitar una pluma y un papel. Un papel donde vamos a escribir nuestra, nuestro, nuestra, nuestro mantra, nuestra oración o como le quieran llamar. ¿Ok? Bueno, dicho todo esto, creo que no se me olvida mencionar nada. Vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer en este ritual es concentrarnos, protegernos. ¿Verdad? Ya eso también lo tendré que explicar en videos individuales. Todos ya más o menos se protegen. Hoy he enseñado cómo se protejan de diferente forma. También por ahí tenemos un curso de protección para los que quieran. No es obligatorio. Nada más yo aquí hago mis comerciales. Ya que nos protegimos, no nada más se protege uno. Proteges el área de trabajo y proteges a unos, una milla a la redonda. Vamos a hacer una protección chingona, o sea, fuerte. Porque no queremos que vengan aquí los metichones, ¿no? A estar por aquí dando lata. Bueno, digamos lo que yo ya me protegí, ya hice todo el show, bla, 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 bla. Ahora vamos a tomar la vela y lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestras dos velitas, ¿ok? La de activación y la de destrabar esa situación. La vamos a utilizar negra porque queremos que esa situación, pum, cortarla de raíz y que se active. O sea, queremos que esa traba se caiga, se rompa, se desvanezca ese muro que no nos impide dar el siguiente paso y continuar, ¿ok? Pueden integrar aquí algunos elementos, pero no, a lo mejor no les digo porque eso se los voy a enseñar en el curso. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a limpiarla con nuestro aceite de protección o aceite de oliva, si aún no lo tienen preparado. Y vamos a frotar nuestras manos, no nada más es de embarrarle el aceite y ya lo vamos a frotar. Y mientras nosotros frotamos, vamos a concentrar energía, ¿verdad? O color, el color, las formas geométricas, los números, todo eso complementa un ritual. Así tipo don señor Miyagi. Ya que concentramos, la vamos a limpiar de abajo hacia arriba porque lo que queremos es sacar esa energía, esa energía bloqueadora. Ya que la limpiaron, la van a poner por acá, van a hacer lo mismo con la otra. Se pueden poner un poquito más de aceite porque yo puse muy poquito y la vamos a limpiar. ¿Qué pasa mami? La vamos a limpiar. ¿Pueden tener niños, gatitos, perros, personas durante el ritual? No, de preferencia no. Yo porque no lo estoy haciendo, esto es lo más educativamente, ¿cómo se dice? Solo para enseñarles, por eso está mi pequeña aquí. Pero cuando yo ya haga el mío, 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 yo me encierro, me preparo una bebida especial y hago otro show, pero ese luego se los muestro. Ok, ya tenemos por aquí las dos velitas. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a escribir nuestro nombre completo acá en esta velita. Esta la vamos a reservar porque es con la que vamos a activar el ritual. Vamos a utilizar un palillo, un palito, lo que sea que puedan escribir. Y van a escribir su nombre de aquí de la base hacia el pabilo, hacia allá. ¿Ok? Van a escribir su nombre completo, su fecha de nacimiento, y van a escribir un pequeño, desde un mantra hasta un símbolo o una frase. Por ejemplo, yo voy a poner mi nombre, la fecha, y voy a escribir rompo cualquier obstáculo o destruyo cualquier obstáculo que no me impide avanzar en tal situación. ¿No? Lo pueden escribir aquí córrito o solamente algunas palabras claves. Rompo obstáculo, desvanezco velo, algunas situaciones aquí, lo que puedan ustedes escribir. Una vez que escribieron esto, lo voy a hacer porque esta vela sí la voy a utilizar yo al ratito. Entonces le voy a poner por aquí mi nombre. Ah, pero ¿saben qué? No, porque luego por aquí vienen ahí a andar de metichores. Ya escribimos todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora le vamos a poner un poco de aceite de abrecaminos o aceite de oliva. Pero antes vamos a concentrar los elementos con los que vamos a vestir nuestra vela o a embarrar nuestra vela o empanizar nuestra vela. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a utilizar un mortero o un platito si no tienen un mortero. Porque lo que vamos a hacer es que mientras revolvemos como una brujita así de esas de película de Hollywood. Mientras nosotros hacemos este movimiento circular hacia afuera. Si el sentido contrario de las manecillas nos estamos concentrando hasta entrar así como en un trance. No se crean. Y vamos a conectar con esa visualizada. Ponerle toda la intención y la injundia aquí. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar colocando este azufre. Vamos a conectar así azufre. Vamos a ver si se mira ahí. Si se mira. Azufre. Le voy a poner un poco de cascarilla. Cascarilla. Ay, la cuchara la voy a utilizar. Cascarilla. Le vamos a poner orégano. De ese que utilizan palpozole. Unas dos le voy a poner. Porque esas velitas no usan mucho... O sea, se visten rápido. Y le voy a poner la nuez moscada. ¿Ok? La nuez moscada es uno de mis elementos favoritos. Bueno, creo que todos. Ahí está. Otro poquitín. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya cuando le pusimos los elementos... Vamos a molerlos o a revolverlos. Por unos instantes cierran sus ojitos. Y le meten todo aquí la injundia y el power. ¿Ok? Aquí. Aquí va a ser esta parte. Es muy importante. Ya que le metieron todo el power y la injundia. Lo van a reservar. Y lo van a... Lo que yo hago es que lo pongo aquí sobre este platito. Miren. Lo voy a extender un poco. Y lo que voy a hacer es que voy a bañar mi vela. Primero con el aceite para que pegue bien. Esto es para que pegue bien. Y siempre lo van a colocar de aquí, de abajo hacia acá. Porque estamos sacando esa... Destrabando eso, ¿no? O sea, sacando. Y ya que le pusieron el de este... Yo ahorita lo estoy haciendo así porque pues... Estoy aquí grabando. Y medio me apendejo. Pero bueno. Entonces, este... Ya que lo hicieron. Lo van a empezar a bañar de aquí, de aquí hacia allá. Porque están sacando. A veces muchas personas dicen. Pues eso que tiene que ver, hombre. Para donde lo mueva. Es que estamos hablando de simbología. Estamos tratando simbología. Color. Todo el rollo. Y saben qué? Se me olvidó ponerle el precipitado. El precipitado es muy bueno. Este polvo. Lo pueden conseguir, de hecho, en las... En las boticas. O sea, en las hierberías. O lo pueden ustedes preparar con... Luego se los voy a enseñar cómo hacer el negro. Porque hay para... Hay de muchos colores. Le van a poner el precipitado. Ok. Y... Y ya que le pusieron el precipitado. Este... La van a empezar a rodar. Yo así la hago. Para no embarrarme tanto. Aquí, pues a mí sí yo sí me gusta embarrarme los dedos y todo el show. Pero ahorita como las estoy haciendo aquí para que ustedes la miren. Esto es como de ejemplo. Esta misma velita yo voy a utilizar. Ya nada más después le voy a poner mi nombre. Para no desperdiciar. Porque eso sí, yo soy una... Una... Me gusta reciclar. Me gusta... No me gusta gastar mucho. Entonces, ya que está bien bañada. La base... Aquí no importa. Jueguen como que están jugando a la comidita. Y la vamos a colocar en la base. Miren, chicos. Esto... Esta... Esta vela yo la voy a poner en mi altar. Donde trabajo yo. O sea, en mi altar altar. Ustedes la van a poner donde la... La van a utilizar. Un momento. Bueno, pues ya una vez que tenemos la vela preparada, lista. La vamos a poner por aquí en un ladito. Todavía no la vamos a encender. Porque todavía falta una parte más del ritual. Entonces, la segunda parte. Me fui a lavar mis manos. Este es... Van a tener un papelito. Por aquí un papelito con una pluma. Y lo que vamos a hacer es que vamos a... Escribir una petición aquí. O más bien una petición. Sino lo que queremos que se destrabe. Lo que queremos que avance. ¿Verdad? Y yo, por ejemplo, escribí aquí un pequeño... Una pequeña frase. Que la pueden ustedes replicar. La pueden copiar. Y le puse algo así como... Dice... El muro se derriba. El velo se desvanece. La mala intención se cancela. Por si es algo... Por si está trabado. Porque alguien más les hizo algún trabajo para cancel... Para que no les... Para que no avanzaran, pues. El cordón se corta. Y todo obstáculo se transmuta en oportunidades. Hoy libero... Esta... Esta situación legal que estoy viviendo. Hoy libero que mi divorcio no pueda avanzar. Hoy libero que no me quieran pagar ese dinero. O sea, no sé. Lo que ustedes quieran hacer. La liberación que quieran hacer. Y al final le ponen hecho está. ¿Verdad? Una vez que terminaron, lo van a doblar... De la siguiente forma. Estas cositas que sobraron por acá. Este... Este polvito. Lo pueden utilizar. Y se lo pueden poner también aquí. A la... A la cartita. O sea, ponen el papel. Y lo pueden poner por acá. Le pueden poner también si quieren unas gotas de aceite. Yo lo que voy a hacer es que solo voy a poner el... El polvo aquí. Y ya que lo puse, vamos entonces a ponerlo frente a la vela. Y ahora sí vamos a activar este ritual. ¿Ok? Ya tenemos nuestras velas encendidas. Nuestro incienso. Incienso siempre debe de estar encendido. Miren, por ejemplo, esta ya se apagó. Ya se acabó esta vela. Entonces, yo tengo otra por acá. Tengo otra por acá. Y el incienso debe de estar prendido. ¿Ok? Entonces, vamos a activar este ritual de la siguiente forma. Una vez que escribieron su petición, la situación que quieren que se destrabe. Van a entonces a encender la vela de activación. Y van a encender la vela que es la que va a estar, digamoslo de alguna manera, vigilando este ritual. O haciendo que este ritual se trabaje, ¿verdad? Si se mantenga activo, pues. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encender. Yo no voy a encender ahorita esta, chicos, porque es la que voy a usar al rato. Pero digamos que, bueno, encendemos esta. Y esta sí se las voy a encender para que vean cómo lo voy a hacer. Espérenme. Que se me apagó. Estoy hablando ya el mismo. Ok. Entonces, vamos a encender esta vela. Y esta también. Las dos. Pero yo le vuelvo y repito. Esta no la voy a encender porque la voy a utilizar en un momento. Ok. Entonces, ya están encendidas las dos velas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes que nada, vamos a concentrarnos, como ya les dije. Pueden poner un poco de música. Pueden haber hecho una meditación antes. No sé, pero tienen que estar en un estado tranquilos. No a la carrera, ni enojadas, ni nada. O sea, algo que olvidé decirles es que este ritual es perfecto para que lo hagan un martes. O durante la luna llena también. También lo pueden hacer cuando está la luna menguante. Ok. Pero si por algo necesitan algo hacerlo y nada de eso, o sea, háganlo de todas formas. Ya cuando prendieron la vela, vamos a empezar a repetir este mantra, esta oración. O simple y sencillamente decir, por ejemplo, yo, pues yo, ustedes si trabajan con alguna energía, alguna entidad, pues ya sabrán ustedes. Yo siempre digo en el nombre del yo soy el que soy. Eh, rompo cualquier atadura, eh, libero, libero, libero este, eh, tal situación que no puedo avanzar. Y mientras lo hacen, ustedes van a estar dejando que caiga la cera formando un círculo, ok. Un círculo alrededor de, eh, de todo esto. Porque lo que vamos a hacer es sellar esta petición. Entonces, bien concentrados van a hacer eso, ¿no? Yo, pueden decirlo en voz alta, pueden decirlo en voz, eh, en la mente, lo que sea. Pero visualizar cómo se cumple, cómo se destraba eso. Y al mismo tiempo cancelar cualquier mala intención. Derrubo, derrumbo el, el muro. Cancelo, este, la mala intención. Eh, deshago cualquier atadura. Todo esto lo van a estar ustedes repitiendo. Eh, o también pueden hacer alguna oración de su preferencia. Eh, aquí en el papel pueden escribir algún simbolismo. Si ustedes utilizan símbolos. Yo en, en, acá tengo ya mi petición hecha. Para ahorita que lo voy, ahorita que termine de grabarles lo voy a hacer. Y yo ya tengo aquí, le puse algunos símbolos. Le puse algunos colores. Le puse algunas, eh, cosas que yo utilizo para conectar. Van a estar haciendo este ejercicio aquí hasta que logren formar el círculo. Ok. El círculo y, eh, estamos aquí trabajando. Mientras estamos haciendo esto, no solamente estamos poniendo nuestra fuerza, nuestra intención aquí. Sino estamos activando los cuatro elementos a través de simple y sencillamente esta vela. Ok. La vela representa los cuatro elementos. Entonces estamos trabajando con el humo que sale, el aire. Ok. Con el fuego, pues obviamente el fuego. Eh, con la cera que está cayendo el agua. O con la cera que está por ahí derramándose. Y cuando cae y se hace dura, simboliza la tierra. Ok. Entonces, además, pues tenemos aquí más elementos que nos van a poder ayudar. Le pueden agregar algunos cuarzos también. Ya ven que venden algunos cuarzos ahí. Eh, esos, esos pedacitos de cuarzo. Se los pueden agregar. Le pueden agregar más color. Eh, aquí le pueden escribir, como les digo, simbolismo. Todo lo que ustedes, eh, deseen. Y, eh, y les dé potencia a este ritual. Entonces, ya cuando terminaron de sellar este ritual. Y siempre todo lo estamos haciendo al sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿verdad? Porque estamos liberando de alguna u otra forma esa situación de que salga de ese estancamiento. Ya que terminaron de hacer esto, con la misma vela van a hacer algunos movimientos circulares mientras repiten ese mantra. Esa oración, esa frase, si ustedes tienen alguna comunicación donde les, a veces hay personas, bueno, que hablan alguna otra lengua. No sé, lo que ustedes se comuniquen, pero van a hacerlo su propia energía, su propia luz. Todo lo que ustedes, eh, hagan para activar esto, ¿verdad? Esto ya va a estar obviamente encendido. Este, ya que hayan terminado, eh, yo estas velas, pues las sigo utilizando. Entonces, yo sí la apago. Y, eh, y la dejo por ahí, por un ladito. Ya que terminamos de hacer todo el merequetengue, vamos a doblar el papel de la siguiente forma. Porque lo que queremos es sellar esa, que nada, nada intervenga en esto. Lo van a doblar hacia afuera primero. Le van a hacer un doblez. Luego otro hacia adentro. Y luego la van a voltear y de la misma forma va a quedar como un cuadradito. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La pueden sellar simple y sencillamente con, este, así con, así nada más doblada. La pueden amarrar con un, o sea, amarrar la petición con algún listoncito negro o rojo o de protección. O, eh, a mí me gusta, pues ya saben que a mí me gusta echarle rollo. Yo utilizo estos, eh, que son los sellos de, de, que los, eh, le pone cera. Entonces yo la voy a sellar con esto, con esto. Se aseguran de que quede bien sellada. Eh, estos no son muy caros, son fáciles de conseguir. Eh, venden estos o venden las bolitas que ya las pueden ustedes derretir. Pero a mí me gustan más estas porque creo que se desperdicia menos. Solo que hay que tener paciencia. Cuando se hace un ritual hay que trabajar mucho la paciencia, hay que estar en armonía, hay que disfrutar el ritual, ¿ok? O sea, eso es lo más importante porque si lo están haciendo como a la carrera o con interrupciones o de mala gana o así, pues lo único que van a hacer es concentrar energías densas, ¿verdad? Que las van a terminar bloqueando más de lo que ya está. Ok. Creo que eso es suficiente. Entonces yo utilizo mi, eh, pentagrama. Para sellarlo. Y ahí quedó, ¿ok? Ahí quedó sellado. Y lo que voy a hacer yo es que lo voy a colocar debajo de la vela. Con mucho cuidado, ¿verdad? Que la vela no se vaya a quedar o algo. Y voy a dejar que toda esta vela se termine. Cuando la vela se haya terminado, lo van a hacer lo siguiente. Bueno, pues si pueden interpretar, interpretan como terminó su vela. Si no, no importa. Van a quitarlo. Y este papel, esta petición, la van a enterrar en algún árbol abundante. No un árbol seco, ni un árbol que esté frondoso, grande. O en alguna planta que dé frutos o que floree, ¿verdad? O sea, que creo que la mayoría no son, no lo sé. Pero hay algunas que no, no echan flores. Pero por ejemplo, en alguna planta que eche flores. Yo a mí me gusta más en un árbol. Porque es más fácil de que se mantenga como los árboles tienen raíces muy profundas. Entonces, lo que buscamos es que la tierra dé fruto a esto que queremos destrabar, ¿verdad? Si, por ejemplo, lo hicieron para un negocio que no está avanzando, no hay mucho crecimiento. Bueno, pues queremos que se rompa esa traba y, ¿cómo se dice? De frutos, ¿verdad? Entonces, ya lo entierran y lo van a dejar ahí. Cuando lo van a enterrar, agradecen a la Madre Tierra. Le piden su protección, le piden su amor, le piden su abundancia. Que colabore con ustedes, que los proteja, que proteja esta petición y que sea escuchada y lo agradecen. Una vez terminado este ritual, igual agradecemos a nuestros ancestros, agradecemos a nuestros guías espirituales o con quien ustedes trabajen. Y, pues, más o menos por ahí va. Háganlo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, déjenmela en los comentarios. Y, bueno, pues, espero que les funcione, que lo hagan y que lo haya explicado yo de la mejor manera. No soy la mejor para hacer este tipo de videos, pero, pues, hice lo que pude y me esforcé un poco. Gracias, les invito a que se suscriban, den like, compartan y nos vemos para un video por ahí pronto en vivo. Bye.